Los gatos son capaces de encontrar diversión en cosas que pueden resultar inverosímiles para los seres humanos. Una caja, una bolita de papel, algo que encuentran tirado en el suelo, incluso tu pelo. En ese caso, es normal que te preguntes por qué lo hace. Te lo contamos en este vídeo de Experto Animal. 1. Te considera parte de la manada No es difícil darse cuenta de lo importante que es para los gatos su higiene personal. Acicalar todo su cuerpo es una actividad a la que dedican mucho tiempo todos los días, lo cual se traduce en un pelaje limpio y brillante. Además, si tienes más de un gato en casa seguramente habrás notado que en ocasiones se acicalan entre ellos. Los gatos solo se lamen el pelaje entre ellos cuando consideran que pertenecen a la misma manada. Esto es tanto una forma de reafirmar el vínculo que los une como de esparcir el mismo olor entre ellos. Así que cuando tu gato empieza a chupar y lamer tu cabello, debes sentirte feliz. Quiere compartir el mismo olor, como una forma de integrarte a su familia gatuna y reconocerse, al tiempo que elimina aromas indeseables y desconocidos. 2. Cree que necesitas un baño La lengua áspera de los gatos es la encargada de arrastrar toda la suciedad que se acumula en las superficies. Así que no importa si utilizas los productos para el cabello más refinados y caros, tal vez el aroma resultante no sea tan agradable para el felino, quien preferirá perfumarte con su saliva. Por otro lado, también puede darse el caso de que más bien le encante el olor del champú y que esto le lleve a tu gato a mordisquear tu cabeza. 3. Te muestra su cariño Muchos expertos aseguran que los gatos no lamen a otros seres como perros o humanos, a menos que les profesen un gran cariño. Así que si tu gato te lame el pelo, considéralo como una muestra del sincero amor que el felino siente hacia ti. Es su manera de retribuir las caricias, el cariño y las atenciones que le das de una forma igual de afectiva. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos cómo demuestran cariño los gatos. 4. ¿Y si tu gato muerde? Algunos gatos comienzan lamiendo el cabello y finalizan en pequeñas mordidas, ya sea en el pelo o puede que alguno se escape hasta tu cuero cabelludo. Si este es tu caso, tu gato te muerde porque quiere jugar contigo. Es una de las maneras que tiene de decirte que está aburrido y es momento de divertirse jugando un poco. Verás que se comporta de la misma manera con aquellos gatos que considera sus compañeros de juego. Descubre más de por qué tu gato te lame y luego te muerde en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 5. ¿Sufre alguna compulsión? Los gatos drenan el estrés y el nerviosismo de diferentes maneras. Entre ellas es posible mencionar la manía de lamer el pelo de forma repetitiva e inquieta. Puede ser que lama su propio pelaje de esta forma, llegando incluso a provocarse heridas. En este caso, la atención veterinaria será requerida para determinar la causa del problema y saber si se puede tratar de una estereotipia. ¿Qué hacer si no te gusta que te lama el gato? Existen personas a las que este comportamiento les incomoda y no saben cómo hacer que el felino lo entienda. Si eres una de esas personas, no te desesperes. Con las siguientes recomendaciones, el gato dejará de lamer tu pelo en muy poco tiempo. Cuando empiece a lamerte, no lo acaricies ni le hables, pues estos estímulos reforzarán en su mente que lamerte es positivo. Apenas el gato pase su lengua por tu cabello, aléjate del sitio para que se detenga. Entenderá que no le gusta, pues es una reacción común en los felinos. Asimismo, puedes ofrecerle un juguete para que se distraiga. Por último, jamás grites ni adoptes una actitud despreciativa, ni tampoco lo apartes con violencia. Si quieres seguir aprendiendo sobre el comportamiento de los gatos, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿por qué crees que tu gato te lame el pelo? ¡Hasta la próxima, expertos! ¡Gracias!